Juan Antonio es una persona comprometida con nuestra tierra, una magnífica persona que ha dejado un legado cultural muy importante en nuestra tierra. Como saben, aparte de haber sido consejero de Cultura y Turismo, fue director de la Filmoteca Española. En los últimos años ha sido director de la Filmoteca Regional de Castilla y León, medalla de oro de la ciudad de Salamanca, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Y nos deja un legado cinematográfico y cultural de gran calado. A él mi reconocimiento y mi cariño. Y a sus familiares todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos. Gracias por ver el video.